Hola, soy Viera y hoy vamos a preparar gelatina de granada. Todos los ingredientes los encontraréis debajo del vídeo. Este postre sale rico, saludable y muy fácil de hacer. Gelatina sale muy ligera y con buena textura. En agua caliente metemos las hojas de gelatina, una por una. También se puede usar gelatina en polvo. Mezclamos hasta que disuelva la gelatina. Cuando la gelatina ya está bien disuelta, le añadimos el azúcar. Y mezclamos el azúcar hasta que se quede transparente. En otoño es temporada de granada y yo voy a aprovechar a hacer zumo natural. Y si no tenéis granada para hacer el zumo, se puede hacer con el zumo comprado de cualquier supermercado. Con mucho cuidado exprimimos el zumo de granada. No apretamos muy fuerte para que no salpica. Hay varias formas de hacer zumo de granada. Yo pienso que más rápido es sacarlo así. Cuando ya el zumo está exprimido, lo calentamos a la temperatura templada. Cogemos la gelatina que hemos preparado antes y ahí colamos el zumo por colador. Mezclamos bien. Y repartimos a copas de postre. Nos tapamos con film. Y metemos en el frío mínimo 6 horas hasta que se cuaja bien. Este postre sale rico, saludable y muy fácil de hacer. Si te gusta esta receta, suscríbete a mi canal y dale like. Gracias.